Amigos de Arauca, les hablo José Vicente Carreño, son muchos los sentimientos de gratitud que he encontrado al recorrer el departamento. Los invito para que este 11 de marzo me sigan respaldando, marcando en el tarjetón Centro Democrático 101, para que los medios nacionales y locales estén informando al país que en Arauca, una policía, sencillo, humilde, trabajador, sin tanta palafarnalia, sin estar comprando conciencia, logró romper las maquinarias del departamento de Arauca. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Y el cierre de la frontera vía fluvial no se estaría cumpliendo luego de que se determinara por las elecciones de este próximo 11 de marzo. Noticias, la lupa araucana pudo constatar que el tránsito transcurre normalmente. Recuerdan el decreto 430 del Gobierno Nacional, donde declara la ley seca, porte de arma con salvoconductos y el cierre de frontera entre Colombia y Venezuela, tanto terrestre y fluvial, que al parecer el fluvial no se estaría cumpliendo en Arauca. Ese decreto contempla varias medidas, entre ellas la ley seca, que irá desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la mañana, el cierre de las fronteras terrestres y fluviales, que empezará este jueves, es decir, mañana, a partir de las 6 de la tarde y se extenderá hasta el final de la jornada electoral. También hay algunas disposiciones que tienen que ver con la operatividad de la jornada electoral, pero yo diría que las más importantes son esas. Ley seca desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la mañana y cierre terrestre y fluvial de las fronteras. Noticias La Lupa Araucana realizó un recorrido por el sector del paso de la canoa del río Arauca y pudimos observar algunas embarcaciones transportando personas desde territorio venezolano hacia territorio colombiano y viceversa. También se observó el grupo especial migratorio solicitando documentación a la orilla del río Arauca o más exactamente en el sitio del malecón ecoturístico de la capital araucana. Este equipo periodístico también llegó hasta el Puente Internacional José Antonio Paez, que une a la población del Amparo Estado Apure, Venezuela, con el municipio de Arauca, Colombia, y allí se encontraba totalmente cerrada, sin tránsito alguno de personas que diariamente cruzan esta frontera. Algunas de las personas del sector de orillas del río Arauca manifestaron que si la frontera fue cerrada por el Gobierno Nacional, ¿por qué la Armada Nacional deja navegar algunas embarcaciones y otras no en este afluente?